amigos de los pebrasos de la baida al baida hoy estamos a 16 de octubre ayer perdió españa los desgraciados estos de españa contra inglaterra que era para matarlos a todos y entonces digo pues vamos a coger una seta fuso y aquí tenéis el micrófono de la selección española para decirles a todos estos que son los sinvergüenza no saben jugar a fútbol bueno y entonces al decirle a fuso vamos a coger unas setas de cabreo que tenía pues mira pues nos hemos venido a coger unos níscalos y aquí lo veréis mirar lo que hemos cogido mirar unos pocos como siempre os digo pocos por poquitos que son unos pocos no hay muchos no hay mucho a que no mirar mirar que níscalos mirar como como mi mano mirar qué cosa más limpia bueno limpia bueno limpia porque ha llovido pero mirar 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 cómo son amarillitos bueno y aquí tengo la macrolefiota d de micrófono esta macrolefiota es estupenda bueno pues sólo tú que tienes que decir a ver a ver que coja que te coja el teléfono que tienes que decir tu fuso que yo la tengo más grande que cabrón pero que tiene más grande a ver estamos casi en casa hemos terminado pronto y ya tenemos bastantes y dejamos para los demás pues si no la gente se cabrea y nos dice de todo nos hemos pasado un día estupendo no ha llovido va a llover en casi que todo el mediterráneo dentro de un par de días eso nos va a ser estupendo y la temporada creo que va a ser larga si yo creo que va a ser pero bastante larga va a estar muy bien la verdad que muy bien bueno pues nada